Él se llama José Ángel y le entrego su propio micrófono porque nos viene a cantar unas bonitas melodías. Adelante, profe. Adelante, profe. Gracias. Y la más rica es cuando eres el hijo de llegar a mis cartas que en cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser que me rudo. Romperé las distancias y deteneré para siempre el tiempo. Romperé las distancias y deteneré para siempre el tiempo. Romperé las distancias y deteneré para siempre el tiempo. Y esté presente en todos tus sueños Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los tres Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides ¡Gracias! ¡Gracias!